Carlito Zacarías y su banda viene a traerle esta música que es autóctona de este país nacida acá, más precisamente en la provincia de Corrientes el chamamé que nos ha juntado a todos y nos ha reunido y nosotros vamos a cantarle algo bien romántico para dedicarles a las chicas, veo muchas amigas entonces, entonces que somos amor, 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 amores entonces que somos vamos Rocío vamos Silvia María de los Ángeles no puedo llamarte amiga porque no sé si es lo correcto Los amigos no hacen por lo que sea, los amigos no mueran en la intimidad. Dime que soy para ti, porque no eres para quedando clave. Y que sentas como un buen amigo, por lo que no dirás, me dices, el amor. Dime que soy para ti, porque no eres para quedando clave. Dime que soy para ti, porque no eres para quedando clave. Dime que soy para ti, porque no eres para quedando clave. Dime que soy para ti, porque no eres para quedando clave. Dime que soy para ti, porque no eres para quedando clave. ¡Familías y Fales a un beso! ¡ 뭐가 más bien! ¡Familías y Fales a un beso! ¡La verdad es que están en la segunda... ¡Nos vamos! El sonido de amor ella lo espera enamorada. Ella a veces se olvida de las leches sin volcar vivir. Las facturas prosperan y siempre es muy responsable. Pero ella sabe que el amor se está acabando. Ella quiere decirle, ella quiere decirle. Le hace falta un beso y le dejó una rosa. Y le va a sentir como cuando era su novia. Ella quiere decirle, ella quiere decirle, ella quiere decirle. Y él conoce bien como ganar su corazón. Su corazón. Bueno, muchísimas gracias por sus aplausos. Bueno, ¿van a cantar con nosotros? ¿Van a cantar con nosotros? Nos ayudan a cantar, la conocen todos. Así que bueno, cantamos. Los pasajeros. ¡Vamos a cantar! 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 la esencia de esta forma de la luz que me daría algo como hecha bailar la oscura mi corazón lo que te doy un mandato de mi felicidad me llevaré la dignidad pero que no sé tu frío haría de todo y te llorar y lloraré y lloraré hasta correr que algún día que no te lloraré 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 Tengo que renunciar a quererme, antes que ya no tenga remedio. Sin vivir a dejar tu suerte, mi camino, señor cementerio. Y basta ya, mi impulsencia, de esta joven, tan absurda. Debe en la mañana, como echas la llave de su lugar. Y mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, bebe de ti felicidad. Me llevaré, la dignidad de no ver hacer tu vida. La llapa de Carlitos, a caer y su banda, suena así de esta manera. No, 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 no. Acepta, se seguro, va, sí. Ya se viene, no, cuéntate, ya se viene, no, cuéntate. ¡Vanera, chica, soltera! ¡No te olvides en la vida! ¡No te olvides en la vida! ¡No te olvides en la vida! ¡Se todos mirando de ti! ¡No te olvides en la vida! ¡No te olvides en la vida! Hoy no se va, no te voy a aceptar el olvido, que en mi vida serás la primera, pero siempre en mi vida. Yo te he dado ternura y cariño, no me pidas en primer lugar, no me dejes con el olvido, que por tu presencia me voy. Y en mi vida serás la primera, pero siempre en mi vida.